En la próxima nota hablamos con el señor Tito Hermida, titular de Ayacucho SRL y hablamos de la promoción de los 20 años de Shell Ayacucho. El sábado 16 cumplimos un mes de la promoción y largamos el primer sorteo sorpresa para beneficio de los que se acogieron a esta promoción por los 20 años de Ayacucho. ¿Qué significa sorpresa? ¿Significa que no podemos conocer o puede adelantar algo en el programa? Sí, la sorpresa se termina con el anuncio. Vamos a sortear un almuerzo, una cena para ocho personas. Un almuerzo y una cena que va a incluir parrilladas de yacarú porada con bebidas, un valor aproximado a 5.000 pesos. Hoy, cargar nafta y consumir en cualquiera de los locales tiene una chance para participar. Cargando 750 pesos de combustible o consumiendo 750 pesos en cada uno de los puntos de venta te lleva a la obtención de un cupón para el sorteo. ¿Cómo ha sido este primer mes de promoción? ¿Cómo ha respondido el público, los clientes de Shell Ayacucho? Verdaderamente nos sorprendieron con cómo se acercaron a interrogarnos sobre la promoción y a participar de la promoción. Sobre todo en la parte de combustibles, donde los domingos con una carga de 750 pesos entregamos dos cupones los domingos, que son días generalmente de poca venta. Hoy ya estamos igualando la venta de cualquier día de semana. Qué bueno además aprovechar las bondades de la nueva Shell B-Power. Correcto, no solamente la nueva Shell B-Power, sino todos los productos Shell que hoy están a precios competitivos del mercado, con el hándicap de que son productos Shell. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota? No, agradecerte el acompañamiento y seguir con los éxitos.